La seguridad de los hombres no va a contestar. La seguridad social es un hombre que no es más. ¿Puedo hacer eso? ¿Puera vida sin ser insónica? ¿Pero es que no debiste levantarte de la mesa de esa manera, don Saura? ¿Qué querías? ¿Que me quedara ahí sentada mismo como serrana segura de mí? A mí no me gusta que se burlen de las cosas que hago. Es que vamos a comer la cuenta con esos montones de ganadores que pusieran en la mesa. ¡No es mi culpa! Yo creo que era más fácil enseñarme que burlarse de mí y hacerme la cabeza como una arreja. Como una pobre bruta. ¿Puedo hacer eso con la razón? ¿Puedo hacer eso con los queridos en la privada que no se viera? Es más, yo mismo no había pensado en cómo era la música. ¿Puera, ¿cómo así? ¿Puera, ¿cómo qué pasa? ¿Puera, ¿cómo lo har安аковés? Un poquito a poco. Un poquito a poco vas a prenderlo. Un minuto.